¡Muy buenas! Sed bienvenidos a este vuestro cubil y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Elite Dangerous. Saludos como siempre, aquí el comandante Madelbaum y como recordaréis, porque ya la verdad ha pasado bastante tiempo desde el último episodio, dentro de esta mini expedición exploratoria, en la cual básicamente nos dirigíamos hacia la nebulosa cabeza de mono. Y es lo que vamos a hacer. Por supuesto, voy a entrar a varios sistemas dentro de la nebulosa cabeza de mono, desde los cuales tomaré varias imágenes. Durante las mismas yo permaneceré en completo silencio. Ha habido un retraso, lo sé, lo sé. Ha habido un pequeño retraso de varios meses, de hecho. Pero bueno, ya sabéis, es lo que tiene vivir en el espacio, que a veces vamos más lentos de lo que queremos y ya está. Pero bueno, esperemos que esto se haya solventado ya por fin y podamos disfrutar de nuevos episodios más asiduamente. Así que como esta nebulosa es un poquito azul y más anaranjada por varias partes, lo que haré será entrar a dos sistemas distintos, una en la parte más azul y otra en la parte más naranja, para tomar y mezclar así unas imágenes que vea más interesantes. Así que espero que disfrutéis y que os gusten las imágenes que podamos sacar de ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.